Con el amor a la naturaleza, al hombre y a la vida, que siempre lo caracterizó, se presenta la exposición Libre en el Espacio de Juan Soriano. Aquí podrán ver cómo desde los 14 años este escultor jalisciense expone y aparte le entró a diferentes disciplinas como la pintura, el dibujo, la escenografía y hasta el teatro. Esta exposición es un homenaje a los cinco años de fallecimiento de Juan Soriano y está montada en dos partes, una al aire libre y otra bajo techo. Dentro de las salas podrán observar varios dibujos de diferentes personajes como Octavio Paz. Y a pesar de que su animal favorito para reproducir en bronce eran las aves, aquí podrán encontrar esculturas de ranas, de renacuajos, de palomas, de patos, de toros, en fin, un sinnúmero de animales. Y si se echan un rol por el jardín, podrán ver las esculturas como la del caracol, el sol, las ofrendas, cuerpos y cabezas humanas, la famosa luna e incluso más allá, una máquina para hacer dinero. Si quieren ver qué fue lo que Juan Soriano nos dejó, visiten el Cenart, que está ubicado en Río Churubusco, número 79 y Calzada Tlalpan, en la colonia Country Club. Abre todos los días de 9 de la mañana a 6.50 de la tarde y la entrada es gratuita, así que no falten.